Mistin Model Perú visitó la ciudad de Ica en búsqueda de la nueva soberana de la Tierra del Sol Eterno. El primer casting se realizó en el Centro Comercial Plaza del Sol y tuvo como curados a nuestra Mistin Model Perú Alicia Montoya, a la siempre bellísima Marina Mora, al director de TAP Modelos Larry Uribe y a la representante del Centro Comercial Plaza del Sol. Si aún no participas y tienes entre 13 y 19 años, te invitamos este 28 de febrero a nuestro segundo casting. Puedes encontrar más información en nuestras páginas de Facebook. La corona del Mistin Model Perú espera por ti.